Hemos tomado la señal, no se nos asuste. Hola Guachapuri, buenas tardes. Qué bueno que estamos nuevamente aquí porque hoy tengo a un invitado muy especial, una muy buena plática, una de las referencias de las artes plásticas en Sonora y para mí un artista sin duda importante que hay que mencionar siempre que se habla del arte contemporáneo aquí en Sonora y hablando de las oportunidades que hay en este contexto. Entonces yo les quiero presentar a Daniela Plasencia. Dani, qué gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Cuánto estuvimos en el FedEx? En el FedEx, mira, ya empecé mal, en el TEDx. En el TEDx, fue el fin de semana pasado. ¿Y qué tal? Fue una experiencia, creo que va a ser inolvidable para mí porque fue el superar uno de mis miedos desde chiquita, el hablar en público. El hablar en público. Fue algo en el cual yo desde muy chiquita fue como que se me batallaba el hablar, llevaba terapias para hablar y de hecho parte de que el exponer en presentaciones de la escuela siempre tenía un problema, siempre me pasaba algo. Entonces siempre me, o nos reprobaban o algo en la escuela. Entonces me pedían mis compañeras, Daniela, por favor, haz la cartulina siempre. Y cuéntame algo, Dani, a ver, ¿qué pasó en el TEDxPT? O sea, ¿qué hubo ahí? Porque, bueno, yo vi parte de la conferencia, me pareció formidable escucharte hablar. De ahí salió esta oportunidad de platicar. Y además, pues, buscando estos perfiles creativos en el contexto sonorense. O sea, ¿qué pasó? Cuéntame un poco por qué llegaste ahí. Vamos a ir de ahí hacia atrás. Pues Manuel, el encargado que está llevando a cabo lo que es TEDxPT aquí, y Graciela, me contactaron por medio de Instagram. Vieron mi trabajo, les interesaba mucho cómo iba llevando mi investigación con las artesanías y las arcillas de aquí referentes a lo que es la alfarería de aquí de Sonora. Entonces llevamos una plática. Al principio fue solamente el conocernos. Y por medio de cómo fui platicándoles cómo fue mi proceso en el cual me fui introduciendo al arte, Manuel se quedó enamoradísimo. Me dijo, es que tú no hablas solamente de lo que es el arte, sino hablas también de cómo has ido superando adversidades por medio de cómo se te complicaba el comunicarte. Y lo fuiste llevando a cabo de un medio de expresión gracias al arte. Tú eres artista plástica de formación. Artista plástica. ¿Dónde te formaste? Aquí en la licenciatura de artes plásticas aquí en la Universidad de Sonora. ¿Y cómo es el contexto de hacer artes plásticas aquí en Sonora? ¿Cómo es la comunidad artística? La comunidad artística, yo admiro a muchos artistas de aquí. Tienen demasiado talento. Hay muchos fotógrafos. Hay muchos diseñadores, artistas plásticos. Paula Martins tiene una investigación increíble de pigmentos. Zacarías, que tiene muy buen trabajo en sus trabajos. Trabajos, creo que figurativos abstractos, que en la cual admiro mucho sus pinceladas. Creo que hay diferentes y hay variantes impresionantes aquí en Sonora. Solamente hay veces que yo siento, es un sentir mío personal, que hay veces que hay mucho desafío entre nosotros, de que hay mucho obstáculo de egoísmo. Y no nomás en Sonora, creo que también se lleva a cabo también en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque pues llevamos en el cual nos expresamos y creemos que el expresarnos ya es solamente nuestra verdad, la que debe ser la verdad. Entonces, es muy interesante escuchar diferentes versiones y diferentes maneras de hablar de diferentes artistas, pero creo que no se nos debe olvidar la humildad de cómo empezamos. Al final, a cabo, es paso a paso. A ver, cuéntame entonces, ¿cómo empezaste tú? ¿Qué te llevó? Porque hay dos momentos en el arte, ¿no? Hay el momento en que tú descubres que puedes ser artista, y hay otro momento en el que descubres cuál es el arte que quieres contar, ¿no? Entonces, ¿cuándo descubriste que lo tuyo eran las artes plásticas? ¿Cómo fue este proceso familiar, no? Porque me imagino que estando acá, no fue, oye, voy a, dale, ¿no? O sea, ¿cómo estuvo eso? Pues lo principal fue desde muy chiquita. Todo empezó desde muy chiquita. Como te había mencionado, en realidad se me complicaba muchísimo hablar. Se me trababa y cambiaba las palabras por otras. Entonces, tengo una anécdota muy, que lo uso de referencia totalmente, que llegué a la cocina con mi mamá, corriendo, y que le dije, mamá, ¿me puedes pasar la cosa esa de allá, la cosa, la cosa? Y como que no le podía decir la palabra, y mi mamá me decía, pues, Daniela, ¿qué pasa? A ver, Daniela, se empezó a esperar, y yo también empecé a desesperar. Entonces, fui corriendo a mi cuarto, agarré una hoja, y tomé un lápiz, y se lo dibujé, y le dije, ¡esta! Entonces, dibujabas mucho. Dibujaba demasiado. Al final, al cabo, era mi medio de decirle que si no me acordaba una palabra, siempre lo dibujaba. Entonces, mis papás entendieron desde un principio que, para mí, era más fácil de comunicarme por imágenes que en mismas palabras. Y eso te llevó a... Eso me fue llevando. Empecé a trabajar en dibujos, empecé a trabajar en pintura, y yo cuando descubrí, porque la verdad la descubrí ya grande, a mis 19 años, lo que era la carrera de licenciatura de Artes Plásticas, yo pensaba que era mentira. Yo pensaba que era mentira. ¿Todavía dicen que es mentira? Sí, todavía. Entonces, como que justo cuando entré, para mí era el, ¡guau! Ya estaba teniendo por primera vez 9.7 de promedio. Dije, ya la hice. Me enfoqué mucho en la técnica. Y, pero pues eso fue como mi primera, yo siento que ese fue mi primer inicio, como que, ah, ok, estoy estudiando Artes Plásticas. Pero mi segundo, sí, knockout. En realidad fue un knockout porque yo la pintura me enfoqué totalmente en realismo. Yo me sentía como Miguel Ángel. Dicen, nadie me puede ganar. Estaba en un tope de ego muy fuerte. Pero luego me topé con una maestra que estuve en un diplomado en Oaxaca, en el Centro de Artes de San Agustín, fundado por Francisco Toledo Buenísima. Sí, claro. Y su hija, Laureana Toledo, pues era la que impartía el diplomado. Entonces, no, yo llegué de oportunidad porque, ah, cañón. Fue de que llegué y yo todavía bien segura a mí misma, yo presento primero. Y presenté y nomás se me queda viendo Laureana en los ojos y me dice de que, oye, ¿y eres Jackie? Ah, porque parte de todo ese contexto de que le dije, no, pues quiero hacer unas escenas sobre la danza del venado con esta técnica y la, 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 la. Y me dice, bueno, ok, ¿eres Jackie? Y yo le dije, no. Y me dijo, ah, o sea, que solamente me estás diciendo que quieres pintar escenas bonitas sobre una danza. Ay, ay, ay. Y yo me quedé impactadísima. Yo me quedé que, wow. Y justo de que luego me dijo que yo creo que este diplomado no es para ti o creo que estás en el lugar equivocado. Y para mí fue de que dije, asumai, ¿de dónde fregados estoy? Me senté, empecé a observar los trabajos de mis otros compañeros y me di cuenta que realmente ya tenían años o meses de investigación. Entonces fue como que dije, wow, entonces realmente solamente soy mi técnica. Y fue cuando me acerqué al taller de Adán Paredes. Este era mixta. Muy buen trabajo. De hecho, tenía una instalación aquí en el Musas. Y me acerqué a él y pues él me como que me iba platicando su proceso y justo me prestó un poco de arcilla. La sentí y fue como que me llevó a mi infancia que es estar con mi papá en los trigales, en el campo, siempre jugar con la tierra. Entonces me llevó como un flashback y dije, oh, me acuerdo que esto me vendaba felicidad. Y en ese justo momento fue como que, ay, quiero seguir sintiendo esto. Entonces ahí fue como mi segundo regreso al arte. Fue como que. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Cuál fue ese trigger para llevarte de la pintura a la artesanía, al crafting manual? Fue como el ir sintiendo eso. Pues al final, a cabo, mi única manera como calmaba mis presentaciones cuando estaba en la escuela, mi única manera para poder calmar la ansiedad, siempre tenía en mi bolsa una bolita de plastilina, dándole vueltas, 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 vueltas. Siempre estaba haciendo algo con mis manos cuando estaba chiquita. Entonces el volver a tocar la arcilla o el volver a tocar algo que fuera algo más como tridimensional, no que fuera bimimensional como la pintura, me llevó a lo que era mi infancia y lo que me daba paz y lo que me daba esa seguridad, un espacio seguro en realidad. Entonces fue como que, ok, mi cachetada que recibí de la Oriana, pero al final de a cabo fue como que, ok, un punto de partida. ¿A dónde está queriendo llevar mi técnica? ¿A dónde quiero ir conociendo este mismo material? Observé mucho de lo que era la cultura de Oaxaca, entonces dije, a ver, ¿qué pasa aquí en Sonora? Volteé a Sonora y realmente ni yo misma sabía nada, pues yo era como que, ay, yo soy un yo. Y ya tenía una idea de que existían ocho etnias porque a mí me gustaba investigar y porque me gustaba mucho lo que era todo lo de la danza, los pascolas y los fariseos. Para mí los fariseos, yo los amo. Sí, es increíble. Me encantan. Y aquí como que los tienen como referencias, como que, ay, qué miedo, de que, ay, nomás piden dinero. Y si sabes lo que le dice historia del por qué están pidiendo dinero, el por qué están llevando como una ruta de visitar a diferentes poblados para llevar a cabo lo que es el símbolo del niño Jesús porque están haciendo un sacrificio. Es mucha historia lo que hay detrás de los símbolos y de la cosmología de aquí en Sonora. Y me empecé a enamorar, me empecé a enamorar, a enamorar, a enamorar. Hasta creo que, no sé, no lo quiero decir que es como una obsesión porque al final lo pueden llevar como algo malo, pero al final de cabo me encantó. Ahorita me dicen algo de Sonora y digo, a ver, cuéntame, estoy lista y estoy advierta de que quiero escuchar más. Claro, eso que dices de la obsesión me gusta porque yo siento que la obsesión es cuando haces una cosa tuya y la metes. O sea, yo creo que, claro, se lee mal, pero es bonito pensar que te obsesiona y te apasiona el contexto cultural de Sonora. Pero yo no conocía a los fariseos hasta que llegué acá y me ha impactado. O sea, a ver, muchas cosas que hay acá que te preguntas allá del otro lado, porque yo vengo de allá del centro, ¿por qué no las ves? O sea, ¿por qué no hay un referente artesanal sonorense? O sea, ¿qué llevas tú? Era lo que hablamos un poco. ¿Qué llevas cuando te dicen y tráeme algo de allá? No, pues, para los viernes. Sí. O la comida, como justo lo que estábamos hablando de que, no, pues, Sonora, tacos de carne asada. Y para mí, también era muy impactante para mí de que, Juan, de que, por ejemplo, me decían, estando en Oaxaca, que hasta ellos sabían más cultura de nosotros, porque tomaban mucho referencia lo que eran las enseñanzas de Don Juan. Entonces ellos de que, ¿cómo que no has leído las enseñanzas de Don Juan? Y yo les dije, claro que he leído. ¿Ya las leíste? Sí, no, buenísimo. Y justo lo estaba leyendo cuando llegué a Oaxaca, lo estaba leyendo. Y justo andábamos intercambiando saberes y me decían, pues, ay, si tú no sabes nada de tu cultura, ¿cómo vas a hacer? Porque ellos son de tradición y nosotros y nosotros. De creencias, o sea, tienen grabada la tradición acá adentro. Mucho, pero eso fue algo que admiré mucho de ellos, porque fue como que ellos realmente son fieles a su tradición y a su raíz. Y aquí, Sonora, yo vi un problema de que realmente han desconocido o se han desapegado de esa raíz, que no se han acercado a lo que son, además de los mayos y los yaquis y los eris, están los papagos, están los pimas, están los ópatas, están, hay más, hay más. Ahí tenemos una, tenemos más de dos mil sitios arqueológicos aquí en Sonora. Y mucha gente los ve como que, ay, es que los están abandonados. ¿Cómo podemos recuperarlos? No, el abandono es de la gente, o sea, porque es muy fácil decir, los abandonaron porque alguien, ¿no?, en una cúpula de algún lugar. No, no, lo que pasa es que no hay un interés certero en la cultura, ¿no? Y por eso me parece muy padre esa plática, Dani, porque tú tienes esa obsesión y necesidad de contar con tu artesanía, con tu trabajo de modelado, tu crafting, lo que hay detrás de la cultura sonora. ¿Qué es, cómo es? O sea, ahorita porque no hay nada para mostrar, pero descríbeme una pieza tuya, descríbela a la gente que te está viendo, ¿cómo es tu arte? ¿Qué vemos? Mi arte, todo empieza desde ir hacia el monte. Me voy al monte a conocerlo, a ver qué puedo obtener de sus enseñanzas. Entonces, al final y al cabo, pues me va dirigiendo para ciertos lugares donde puedo obtener el material de lo que es la arcilla cerámica. Luego, cuando estén las carreteras huachaporianos, vayan y fíjense dónde se vean como diferentes vetas. Hay vetas en donde que se vean como naranjas, así, naranjas, naranjas, y si se ve como medio riguroso, eso es arcilla. Eso es arcilla material en muy buena calidad. Entonces, me fui acercando a eso, empieza eso, me acerco a ver el material, lo conozco, lo voy limpiando, lo voy reconociendo por medio de su personalidad, y ya de ahí voy empezando a amasar y a sacar todos los malos sentimientos, y ya voy creando un material en el cual puedo utilizarlo para poder modelar. Y a base de lo que quiero modelar, en realidad sí hago bocetos, pero me dejo llevar mucho por el sentimiento de lo que es lo que fui encontrando en el monte, o lo que me fue dejando el monte, porque al fin y al cabo de eso estamos rodeados, de la misma naturaleza. Entonces, yo creo que no es solamente lo que es la tradición de aquí, eso no es la que me gusta, en realidad creo que mi obsesión es más hacia el monte, qué hay detrás del monte, además de la naturaleza, por qué estas culturas tomaron estas enseñanzas de estos animales, como que es como esa, no sé, mitología, magia, le veo una magia detrás del desierto, por qué casualmente nos topan a los del desierto como alguien místicos, siempre es de que, es que el desierto es demasiado místico, te enseña demasiado, pues sí, porque te pega unas buenas fregadas con el calor y porque realmente te pone la realidad enfrente, creo yo. Entonces, se me hace muy interesante el ir conociendo eso, la parte de lo que es, no nomás la naturaleza, sino el detrás, y de ahí ya voy partiendo lo que es mi trabajo. Y es de una manera más, estoy haciendo como unos juegos arqueológicos de la cultura en la que estamos ahorita, pero a base de mis experiencias y memorias. Eso lo podría describir. ¿Y dónde podemos ver tu arte? Lo podemos ver en Instagram, y lo podemos ver también en una página web, que es Daniela Plasencia. Daniela Plasencia con ese C y luego C, porque siempre dicen que es C, de muebles de allá de Jalisco. Y no hay muebles. No hay muebles. Pero no, sí, Daniela Plasencia en Instagram y DanielaPlasencia.com. Oye, cuéntame algo, porque ayer platicamos justo de esto que tiene que ver con lo que todos hablabas. Claro, el artista tiene un ego natural del artista, o sea, todos tenemos arte y nos pertenece, no la puede soltar. Sin embargo, es muy importante pensar que el artista tiene que trabajar en un conglomerado, como una colmena. O sea, ¿qué pasa con la colmena artística aquí? ¿Cómo está conectada? O sea, ¿qué hay? Yo creo que está conectada muy por encimita. Como que creo que, ¿cómo te explico? Que yo, sinceramente, yo todavía no conozco quiénes son los mejores danzantes aquí. Yo, sinceramente, no identifico quiénes son los autores reconocidos aquí en Sonora. Como que no hay un punto de referencia. Sí, está el ICC en el cual sí hacen diferentes actividades, pero creo que no hay como una, como una, un venue que se pueden hacer diferentes tertulias para poder crear diferentes pláticas. Y no nomás de pláticas para poder enseñar trabajo, sino yo creo que el ir intercambiando, creo que es más, somos muy sentimentales, somos muy románticos, la verdad, los artistas. Entonces, creo que esos tenemos que abrazarnos de esa idea. De hecho, me enamoré también de la cerámica por la comunidad, porque los ceramistas, todos entendemos que todo se nos va a quebrar. Y no lo podemos controlar. Podemos llevarlo a cabo de que, ah, ok, ya sabemos cómo tratar el material, pero hay veces que anda de malas y se quiere romper. Entonces, la manera en cómo nos acercamos siempre es con mucha humildad, porque al final y a cabo sabemos el trabajo, lo que llegó, por medio de que tuvo que aprender y conocer el material, llevar a cabo todo el rollo. Pero hay veces que diferentes áreas creen que ya no más por una técnica en la cual ya está algo más contemporáneo de más, ya creen que ya tienen y alcanzaron a un escalón en el cual no lo pueden superar. Hay que abrirnos hacia afuera, porque definitivamente la influencia y el tener una perspectiva y un punto, no de comparación, pero un objetivo afuera te va a permitir a ti mejorar tu trabajo artístico, que es lo que a ti te pasó con Oaxaca. Aprender de los otros, aprender de los otros. Al final y a cabo, si tú te abres a aprender con el otro, tú ya absorbes un poquito la experiencia de esa persona y al final y a cabo te va a ahorrar también a ti problemas. Creo que es también como que no es tanto de aprovecharme lo que pasó al otro, sino el tomarlo con respeto a lo que pasó a esta persona y admirarlo. Y decir, ah, órale, pues ya aprendí de esta persona que la neta pues no tengo que tocarle la puerta a este destino, o no le puedo, no puedo pasar a esta puerta porque hay un balde arriba y pues me va a caer. Pues como que al final y al cabo todos estamos pasando el mismo camino. Y tenemos que tomarnos de la manita para, y vamos a pasar a otro punto. no es ego, sino va a ser un poco el miedo a la crítica, porque generalmente la crítica y es crítica pues se hace destructiva, pero yo creo que también desde una perspectiva constructiva, tú puedes hacer que el arte tenga una mejor expresión. Oye, Dani, me hablabas de musas, ¿no? ¿Qué hay en musas? ¿Tengo que ir? No he ido todavía. No me pongas en esta posición. no, este, sé polite. Voy a ser polite. Musas está teniendo mucha, mucha iniciativa de invitar a varios artistas en los cuales están brindando un espacio nuevo, de posición para, entonces creo que está abriendo mucho las puertas, lo cual se me hace muy bien. Lo que yo creo es que es muy importante no perder la dirección y la calidad. Ser objetivos. Ser objetivos. Ser realmente también a poner a los artistas de una manera en la cual se tienen que ir retando, de una manera en la cual no digan, ay, sí, cualquiera puede entrar al musas. Sí, pero no, como que pues al final quiero, yo, opinión personal, para mí yo sí quiero que si yo voy a estar en un museo, es porque tuve que hacer bastante trabajo para poder llegar a ello, no porque, hice una pinturita en un papel y que, o sea, sí, como que, ay, lo saqué de aquí, de esta servilleta que lo saqué aquí, ok, yo entiendo que el arte contemporáneo es no nomás o sea técnica, pero yo sí creo que mínimo tenemos que tener las bases muy fijas, entonces, que no se nos olvide qué es, lo que es el, cómo empezó fue siendo los artistas, al final éramos científicos, éramos investigadores, éramos, no, lo que era la práctica, que era el dibujo y ilustración, en realidad era algo extra, ellos, los artistas somos parte de los que estamos platicando qué está pasando en la hora, en otra visión y no nomás por medio de visuales de televisión o cosas así, porque al final es, nos llevamos una parte muy, llegamos hacia las emociones, llegamos hacia el corazón, y de esa manera creas otro diálogo, creas otra comunicación. Claro, entonces, Dani, a mí no, me encanta, es que esta conversación, híjole, siempre que pasa esto, que entramos en la conversación, dicen, se acabó todo, ¿no? Pero hay que seguir conversando de esto, aunque nos queda tiempo, yo te quiero preguntar algo, este, ¿qué le decimos a los artistas jóvenes? Porque yo asumo que alguien allá del otro lado, ¿no? del otro lado de la cámara, está diciendo, oye, yo estoy haciendo algo, ¿qué camino debemos tomar? ¿qué camino debe tomar el artista hoy aquí? Porque tú me decías que no hay que romperse, hay que continuar, ¿no? O sea, ¿qué consejo les vamos a dar? ¿Qué quieres hacer con esta gente que te está viendo? ¿Y quieres ser como tú? ¿Quieres llegar a esas conversaciones en otros niveles? Yo creo que, principalmente, si tienes una idea, y ves a alguien que realmente está cercana a esa idea, acércatela a él, pregúntale, pregúntale cómo se fue su proceso, acércatele con humildad a otras personas que están trabajando diferentes áreas. Si, por ejemplo, te interesa, y no nomás en el área artístico, si, por ejemplo, te interesa lo que es, ¿cómo llevó este empresario su suceso a, no sé, a cómo llevó una marca o algo? en realidad te va a platicar una historia muy íntima detrás de eso, pues, y el acercarte y abrir un poquito más, algo, si me recuerda algo bien cañón, por ejemplo, nosotros como cuerpo somos el mayor referente a eso. tenemos dos ojos, dos orejas, y una boca. Entonces, hay que estar más abiertos a observar, a escuchar, y a, luego, a comunicarse a lo que estamos sintiendo, pero que sea lo último, pues, al final, es muy buena la expresión, claro, pero hay que tener bases fuertes, en las cuales pesen, antes de llegar a ser como una creación, creo que primero sería el acercarse a, a ciertos modelos que te interesen, a preguntar, nunca tengan miedo, nunca tengan miedo a preguntar, no hay ninguna pregunta tonta. Tú respondes. ¿Qué? Lo que te preguntan, porque me imagino que en las redes te están mandando y mandando mensajes. Pues, sabes que, o sea, sí, pero, como te digo, o sea, hay veces que como que se acercan, pero de una manera como que muy sigilosa a veces las personas, y digo, que bueno, acérquense sin problema, yo no soy, yo no soy, yo no soy una realeza, al contrario, soy una artista igual que tú, que está llevando un camino igualito a ti, o sea. Bueno, yo te escribí y me contestaste. Sí, bueno, estoy abierta, o sea, a compartir mi experiencia, si a alguien le sirve, pues, me encantada, pues, la verdad, las puertas de mi estudio siempre han estado abiertas, me interesa mucho, esta energía que traen las nuevas generaciones, para mí se me hace algo tan interesante, porque traen, tienen muchos apoyos en la mano, entonces, si les interesa algo, lo buscan, y lo buscan, y lo buscan, y digo, eso, no se ha muerto lo que es la curiosidad, y eso se me encanta, me encanta. Oye, Dani, ¿y qué hay en el futuro? ¿Qué vamos a ver en el futuro de Daniela Plasencia? ¿Qué hay planes a corto, a largo plazo? O sea, ¿en qué estamos trabajando? A corto plazo, tengo una presentación, una exhibición en Mérida, en la cual me están invitando a colaborar con una joyerista, Malva Rosa, en la cual vamos a hacer diferentes trabajos, inspirándonos en lo que son las mujeres guerrilleras, porque esta, como es Mérida, Yucatán, pues hay una historia muy fuerte detrás de Yucatán y Sonora, que fue con todo lo del porfiriato, que se llevaron a bastantes yaquis, y al final de a cabo, pues queríamos unir esas historias de cómo, qué fue lo que quedó de los guerreros y las guerreras allá en Mérida, y qué pudo haber sido las personas hoy en la actualidad, y vamos a unir lo que es la arcilla, yo de manera como arqueológica, y esta joyerista va a usar lo que es la plata de una manera más futurista, eso es por corto plazo. De largo plazo, yo creo que voy a estar trabajando obsesivamente todavía, en relación a lo que es el alcance de los materiales sonorenses, maderas, fibras, pigmentos, arcillas, quiero conocer y que se conozca la voz de Sonora, no me puedo poner como que yo voy a ser la voz de Sonora, pero si, simplemente por ejemplo ahorita, el trabajar y colaborar con diferentes artesanos, el ir compartiendo también sus trabajos, para mí eso es uno de mis objetivos principales, el compartir lo que están ahorita haciendo, porque ya son muy pocos los que están siguiendo la artesanía, entonces es como que darles como el respeto y el valor de que digan, de que vale la pena y realmente importa mi voz como artesano, ese es uno de mis principales objetivos como a futuro, el ir siguiendo, platicando un poquito de eso, y el poder luego llevar a cabo un espacio en el cual se puedan reunir diferentes artistas, a compartir y ver cómo podemos colaborar entre todos, ese es mi sueño, mi sueño siempre ha sido unir fuerzas con todos, la verdad. Pues mira, qué padre, porque justo, bueno, con el tiempo que nos queda, terminar en los sueños, yo creo que el artista en el momento que deje de soñar, en el otro momento en lo que tú puedes construir, dejas de ser artista y te haces más un fabricante de fast food, entonces me parece muy padre Dani, te agradezco mucho que hayas venido, por fin se dio esta plática, ayer estuvimos platicando, hablamos de mil cosas, explotamos ideas, seguramente vamos a volver a repetir, te agradezco mucho, este, para los que no escucharon las redes sociales de Daniela, son Daniela Plasencia, con SC, SC y luego C, o sea es Plas, Cencia, exactamente, y pues Dani, muchas gracias por haber venido a Chapori, es un súper honor tenerte después de la plática del TEDx, que viste que es, es que me pongo nerviosa en la cámara, no pasa nada, todos nos ponemos nerviosos, y nada, pues un gusto tenerte acá, y te agradezco muchísimo haber aceptado la invitación, este, esperamos ver muy pronto tu obra, por aquí en el Musas, o en donde sea, y que se cumplan esos sueños Dani, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, bueno, pues Guachapori querido, nos vamos, gracias por todo,